¡Suscríbete al canal! Para ello el juego nos presenta un planteamiento casi idéntico al visto en el ya mencionado World of Tanks, estando su mecánica basada en el enfrentamiento multijugador online de hasta un máximo de 30 usuarios, los cuales se dividen siempre en dos equipos de 15 contra 15. En este sentido el juego nos permite pilotar una gran cantidad de aviones, si bien al comenzar solo tendremos algunos de ellos a nuestra disposición, siendo posible mejorarlos por medio de un árbol tecnológico y también comprar otros nuevos para seguir ampliando nuestro hangar con más aparatos. Más concretamente el título cuenta con más de 100 aviones de países como Estados Unidos, Rusia, Alemania y Japón, todos ellos modelos reales construidos desde finales de los años 30 hasta comienzos de la guerra de Corea, encontrándonos con aparatos como IL-2 Sturmobile, el P-51 Mustang o el legendario Supermarine Spitfire, entre otros muchos más. Estás perdiendo el control del avión, aumenta la velocidad. Impacto crítico. Primer enemigo destruido. Entrando en la jugabilidad, el objetivo consiste básicamente en acabar con todos los aviones del equipo rival, habiendo para ello varios escenarios de batalla posibles, si bien al tratarse ahora de un juego de combate aéreo se pierde buena parte del componente táctico que poseía World of Tanks, puesto que aquí no hay posibilidad de esconderse por mucho tiempo o quedarse quieto. La acción resulta mucho más directa y hasta algo caótica en ocasiones, lo que también hace que por lo general las partidas se resuelvan mucho más rápido. Objetivo atrasado. Impacto crítico. El avión está destruido. Además, un elemento muy importante a tener en cuenta es que en cada partida dispondremos de una sola vida, por lo que cuando seamos derribados se nos da la opción de ver el desenlace de la misma en modo espectador o bien regresar a nuestro hangar sin que esto implique ninguna penalización en la recompensa final, la cual nos servirá para adquirir más aviones, poder reparar y seguir mejorando los que ya tengamos o el poder equiparlos con mejor munición. Aunque como ya habréis imaginado al tratarse de un juego free-to-play, también se dará la posibilidad de comprar los aviones y las mejoras con dinero real y de este modo los usuarios que lo deseen puedan desbloquear todo de forma más rápida. Pero por suerte esto no supondrá ninguna desigualdad a la hora de jugar, ya que es el propio juego el que se encarga de crear las partidas repartiendo de manera equilibrada los aviones que irán en cada bando según su nivel, para que así las fuerzas sean siempre muy similares, sin que ningún equipo tenga una ventaja clara sobre el otro. Por su parte en lo que respecta al manejo de los aviones, este resulta muy sencillo apostándose por un control sumamente arcade que se puede dominar a la perfección en unas pocas partidas. De hecho, durante el vuelo no habrá que estar pendientes de demasiados elementos, más allá de procurar no recalentar el motor o las ametralladoras, así como vigilar nuestra altitud. Y precisamente en relación a esto último, os contamos que los aviones del juego van desde el rango 1 al rango 10 y se engloban en tres tipos, cazas ligeros, cazas pesados y aviones de ataque, teniendo cada uno de ellos cuatro atributos principales que determinan sus características, dividiéndose estas en puntos de vida, potencia de fuego, velocidad de vuelo y maniobrabilidad. Y antes de finalizar aún nos queda hablar del apartado técnico, siendo un título que se mantiene muy en la línea de lo visto en World of Tanks, es decir, un nivel muy correcto, teniendo en cuenta que se trata de un juego gratuito que puede ser ejecutado con fluidez en cualquier PC de gama media. La mejor parte se la lleva el estupendo diseño en tres dimensiones de los aviones réplicas exactas de los modelos de la época a la que pertenecen, algo que incluso queda reflejado en el ruido del motor de cada avión. Los escenarios por su parte son amplios y en ellos también hay antiaéreos y objetivos terrestres que podremos destruir, cumpliendo cada mapa su función a pesar de que estos no presentan demasiados elementos visuales destacables. Sin embargo un detalle que no nos ha gustado demasiado es que únicamente se puede jugar desde una cámara en tercera persona, no habiendo ninguna vista que nos permita controlar el avión desde el interior de la cabina, siendo esto algo que igualmente aleja aún más el juego de la simulación. En conclusión World of Warplanes es un título ante todo muy divertido, con el que es muy fácil pasarlo en grande desde la primera partida, viendo que agradecer a Wargaming.net el que nos traiga otro gran juego de este nivel de forma gratuita, por lo que si os gustan los arcades de combate aéreo os recomendamos que no dejéis pasar la oportunidad de probarlo. Además el juego ha sido completamente traducido y doblado al español, y si ya tenéis creada una cuenta de World of Tanks esta también os servirá para jugar con él, puesto que las cuentas de ambos títulos han sido unificadas. Si bien aún está por ver si el juego logrará repetir el mismo gran éxito que ya ha cosechado su hermano mayor, World of Tanks, puesto que su planteamiento resulta mucho menos táctico y más orientado hacia la acción directa, por lo que las posibilidades a la hora de decidir nuestra estrategia en cada partida se ven reducidas, algo que puede hacer que se pierda el interés por él más rápidamente.